El fin de semana la heroína palestina Leila Haled fue recibida en el municipio de Tola del departamento de Rivas. Su primer punto de agenda, visitar el mausoleo del comandante Gaspar García Laviana en el Parque de los Héroes y Mártires. Ustedes deben seguir ese camino revolucionario que ha construido al Frente Sandinista de Liberación Nacional. La generación que antes que ustedes han preparado el camino y los éxitos que hoy en día están gozando ustedes. ¡Viva el Comandante Gaspar! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! Leila se dirigió a los jóvenes ribenses y con ellos a toda la juventud nicaragüense. Los instó a defender las conquistas de la Revolución Popular Sandinista, a mantener vivo el legado de nuestros héroes y mártires que, como el comandante Gaspar, dieron su vida por la libertad de nuestro pueblo. ¡Viva los héroes y mártires de Palestina! La heroína palestina Leila Haled ha sostenido diversos encuentros con la comunidad universitaria. Donde ha llegado, el contacto con los jóvenes estudiantes le ha permitido transmitir el testimonio del genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino a manos de Israel. El fin de semana se reunió con jóvenes y autoridades de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso en Rivas. Donde nos han transmitido este mensaje de amor, compromiso y patriotismo del pueblo palestino. Y nos comprometemos en seguir batallando desde esta trinchera, desde este pueblo, tierra de Sandino, de Carlos, de Tomás, de todos nuestros héroes y mártires. Nosotros queremos decirle al pueblo palestino que aquí hay un pueblo que ha luchado, un pueblo valiente, que respalda su lucha. Bienvenida a los estudiantes del Hotel Escuela Nicaragua en San Juan del Sur recibieron a la compañera Leila. Se le mostró como estudiantes de todo el país de la carrera de hotelería, cuentan ahora con estos espacios para su desarrollo, para prestar servicios turísticos que son de alta demanda en nuestro país. La compañera Leila luego visitó la Casa de Creatividad Carlos Contreras Espinosa. Aquí compartió con niños y jóvenes pintores, músicos y artistas plásticos. Juan Cortés, Multinoticias Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.